Al encabezar la 43ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que promulgará la Ley de Seguridad Interior. Soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso, no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva. Pero ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los Estados que hoy lo necesitan. En la clausura de la reunión llevada a cabo en Palacio Nacional, el presidente de México reconoció que, según el criterio de algunas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos, el contenido de la ley es inconstitucional. Como sabemos, corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. De acuerdo con nuestro marco jurídico, la Suprema Corte sólo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ésta ha sido promulgada. Por tanto, doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta ley. El presidente expuso que con el fin de superar el vacío legal que generaba incertidumbre tanto para los miembros de las Fuerzas Armadas que participan en tareas de seguridad como para los propios ciudadanos, el Congreso de la Unión remitió el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. El espíritu de la ley da certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad interior y al mismo tiempo establece límites al uso discrecional de las mismas. Señoras y señores, para lograr una seguridad duradera se requiere el trabajo firme, comprometido y corresponsable de las autoridades federales, estatales y municipales. Así lo mandata nuestra Constitución, así lo exige la sociedad y así lo amerita en las circunstancias actuales. Los retos que enfrenta nuestro país en esta materia son muy grandes y no nos permiten detenernos, no nos permiten equivocarnos y no nos permiten fallar. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.